La preocupación de muchos ante la carencia de combustible se hace evidente. Las explicaciones oportunas llegaron desde las máximas autoridades del país y en nuestra provincia las respuestas llegan de José Luis Mora, director de la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles en las Tunas. Los trabajadores de Coupé están preparados para una vez que arriba el combustible a los puertos, transportarlos hacia el territorio y dar una respuesta a corto plazo a esta situación. El director de Coupé dijo a la prensa que todavía existe gas licuado suficiente para dar continuidad durante los próximos tres días a la venta en cada uno de los puntos de los ocho municipios sin llegar a cerrarlos. Asimismo, esclareció que en caso de que esto ocurra, con la llegada de los cilindros se trabajarán los fines de semana para agilizar las ventas y llegar a todos. Con respecto a la gasolina y el diésel, la carencia va a ser más larga, dando prioridad a los servicios básicos de salud, educación, así como la culminación de la presente zafra azucarera, que son prioridades para las máximas autoridades del territorio. El llamado a la población está encaminado a la no desesperación. Los trabajadores de cada punto de venta participaron en una puntualización en la que se explicó cómo deben dar una mejor explicación a los clientes. Y estas respuestas también pueden ser encontradas en la página de Facebook de Coupé, así como su canal en Telegram. Dayana Menzoni, Justiz, LTV Noticias.